Bueno, gorda, entonces, en las fiestas, ¿cómo nos organizamos? Para mí, 24 en lo de mi mamá y 25 en la tuya. Esperá, mi amor, santa. Estamos al revés. Habías dicho... Esperá, mi amor, esperá. El otro día habíamos dicho 24 en lo de mi mamá y 25 en la tuya. Sí, está bien. Esperá, mi amor, sita. Este año es que... Ahora sí, dale. 24 entonces en la tuya. Dani, te conté el otro día lo que le pasó a Ana. Sí, ya me contaste. No sabés lo que le pasó hoy. Ah, a ver. No. Contame. ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! Dios. No, dos horas más. Dos horas más. Ahora sí. Dale, Isa, que es retarde, mami. Mamita, ayúdame a ordenar, por favor. No, estoy tan sola. Dejá, no me ayudes. Mami, mami, ¿cómo no hiciste? ¿Cómo no hiciste?